¿Dónde ha quedado el compromiso de nuestra nación para que nuestros niños hospitalizados tengan el derecho educativo en el hospital y en sus casas? Existe un intento. Nos lo ofrece hoy la Red Latinoamericana de Pedagogía Hospitalaria de Latinoamérica y el Caribe. Y creo que estamos a tiempo. Estamos a tiempo y pido desde mi lugar que ayudemos a abrir las puertas de la inclusión. Pues nos quedan esperanzas para vivir la experiencia de hacer sonreír a los niños en el hospital y en situaciones de riesgo. O al menos poderlos bendecir antes de su partida al mundo de los hombres. Yo tengo fe. Espero que como yo, ustedes se unan a esta iniciativa que hoy toma la casa UNESCO y que nos propone construir justamente un espacio que atienda a estas necesidades. Yo doy gracias a la UNESCO por esta cita y confirmo una frase de Borges. Toda cita era un encuentro pendiente. Y yo creo que aquí estamos los elegidos. Que florezcan desde nuestras pasiones humanas de ser maestros, educadores, sensibles y humanos. Para construir esta nueva experiencia que va encaminada justamente a la esperanza de los niños, de las niñas que lo necesitan. Y por supuesto, quiero dar gracias a quienes hemos entendido que hay sueños que se pueden hacer reales. Y esta puede ser quizás mi primera plegaria en esta jornada de amor. Porque lo que intentamos de alguna manera es hablar de aquellos que están excluidos. Me ayudaré con las imágenes para que ustedes tengan un acercamiento en torno a lo que venimos haciendo. Y para que ustedes desde ya, como la frase de él después, para que desde ya conozcan que este es un tema muy sensible. No solamente por el grupo académico mundial, porque estamos haciendo esta labor de maestros y maestras para transformar este mundo que es posible mejor. Y de hecho, quiero tener un acercamiento visual adelante. Este bueno recoge este primer libro que yo quiero entregar a mi querido doctor. Es un libro de mi autoría que habla sobre la educación necesaria de un modelo incluyente, inclusivo. Y la atención a la diversidad para construir esta sociedad de valores. Yo creo que de ahí parten algunas ideas que pueden ayudarnos a sintetizar, a describir la problemática actual. Pero también desde un orden epistemológico hemos intentado dar validez a esto que todo el mundo menciona como inclusión. Que muchas veces queda en el discurso sublime. Y las realidades somos eso. Así que yo sé que es usted, mis libros tienen algo en particular que puede ser reproducido. Así que, reprodúzcase, públicase y combátase con todos aquellos que creen en el amor. ¿Verdad? Y no hay ningún problema, no necesitamos economía para que esto se vea. Adelante. Esta es la problemática actual de este grupo que yo intento valguroso.